Y bueno, yo realmente veo una oposición que a todo le dice no, no, no a cualquier proyecto o a cualquier transformación. No veo un diálogo por parte de la oposición, no veo esa intención de crecer en conjunto o por lo menos avanzar por el bien del país, sino que simplemente es o estás con Morena o estás con... no, mejor dicho, o estás con el proyecto de la transformación o no estás con el proyecto de la transformación. Tú me preguntas, ¿una palabra puedes definir? La participación de Maravita Zavala es oportunismo, bueno, pues sabemos que de ahí se está agarrando Felipe Calderón para seguir metiéndose en la vida política del país cuando, bueno, pues tuvo su oportunidad. Tuvo seis años para tomar decisiones en el país y lo mejor que pudo hacer es una guerra con Pernalco, la verdad es que para mí no hay congruencia. Entonces, definitivamente sí, en mi punto de vista, Felipe Calderón debe estar enfrentando juicios, estar enfrentando la ley, así como también, bueno, un Enrique Peña Nieto que lo vemos paseándose en Europa, pero que así pasa, ¿no? Pasa un sexenio y se destapan estas cloacas de corrupción y que sigue, ¿no? Que sigue para estos personajes, ¿cómo es posible que un García Luna esté en la cárcel? ¿Cómo es posible que un Emilio Lozoya también vaya en la cárcel? Y que estos personajes, estas figuras, estas cabezas del proyecto, pues estén intactos. Me habían pagado el viaje a Nueva York y que me andaba paseando ahí con Marcelo Ebrard en Nueva York, ahí en los lugares turísticos. Nunca he recibido dinero del gobierno federal. Esa vez de Nueva York, pues a mí, pues me entró la emoción, yo nunca había ido a Nueva York. Y dije, pues bueno, vamos ahorrando, haciendo ahí el cochilito, nos lanzamos. ¡Gracias! Y bueno, creo que siempre es bueno estar en otros canales saludando e identificarnos también con audiencias. Hombre, ahorrado, nosotros, de acá, Juan Carlos. Oye, yo de entrada te preguntaría, aprovechando tu presencia, claro, ¿cómo explicarías, cómo explicarías el fenómeno de youtubers? Y, sin duda alguna, es un éxito, porque también con eso han venido críticas, sobre todo en el sector tradicional. Me parece que no se dio cuenta que desarrollaban las plataformas, convenían precisamente los nuevos tiempos en la comunidad. ¿Cómo explicarías este fenómeno de youtubers, como los fenómenos que podemos ver en diferentes redes sociales, como tiktokers, instagramers, por así mencionarlos, o influencers, que también podría ser otra figura nueva en los medios digitales y en las redes sociales, pues no se surge por la decadencia en los medios tradicionales. Antes era muy usual y lo podemos ver, que, por dar un ejemplo, que los políticos se casaron con actrices del medio de televisión, de las novelas de las nueve de la noche, y hoy vemos que los políticos ya se casan con influencers, ¿no? Entonces, creo que, necesito por dar un ejemplo, ahora vemos que quienes comunicamos, también, pues, podemos salir de un medio de un nicho que es una plataforma digital. Y, en ese sentido, yo podría definir un youtuber como aquella persona que tiene un canal, es dueño de un canal, o conduce un canal, y que sube contenido continuo, y que también, bueno, eso le ha generado una audiencia, por eso yo también he dicho muchas veces que el presidente es un youtuber, porque tiene su canal, todos los días sube contenido, y también la información va dirigida hacia una audiencia. ¿Qué opinas de estas críticas también que te han lanzado sobre la congruencia por parte del youtuber? ¿Te puede hacer periodismo en YouTube? Yo creo que sí se puede hacer periodismo, definitivamente hay gente que lo realiza, yo en lo personal, yo no hago periodismo, yo siempre he sido muy clara, creo que sería injusto de mi parte tomarme atribuciones que no las tengo, definitivamente. Yo estudié Derecho, yo soy profesora de la Universidad de Guadalajara, yo soy abogada, pero no soy periodista. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago videocolumnas de opinión, lo que yo genero es un contenido donde yo doy mi opinión, de entrada he sido siempre muy directa, y creo que ese es el problema, o que existía en otros medios, cuando decían, oye, eso no te hicieron, y es neutral, y al final te das cuenta que no era tan neutral. Yo de entrada a mi público le he dicho, oigan, yo creo en el proyecto de la cuadra de transformación, por supuesto que cuando se deba de cuestionar algo, o que vea algo que a mí no me parece, lo voy a decir en mi canal con toda libertad, pero yo sí, mi contenido va a ser con un enfoque, donde pues platiquemos principalmente de este proyecto, de esta transformación, y la llegada del presidente López Obrador a la presidencia de la República, y también que las decisiones que se van a ir tomando la presidencia exceden. Sí, mucho se ha hablado precisamente de lo que es el periodismo militante, que se le compara con el periodismo lista, sin embargo coincido, mucho pasa por la transparencia, por el hecho de decir, yo pienso de esta manera, yo actúo de esta manera, y habrá gente que se le pide, habrá gente que no. Sí, totalmente, yo no le miento a la gente, yo me muestro tal cual soy, y entonces ahora sí ya la audiencia, el público decide, ah, mira, yo creo, me late cómo piensa esta chava, la sigo, o no me late, pero de todos modos la veo para ahí ponerle en el chat, oye, vamos a ver conmigo contigo, y creo que al final se vale, cuando tú subes ya un contenido a las redes sociales, en ese momento es público, también creo que es algo que debemos de entender, y en ese momento pues tú lo pones a disposición de todos, y pues dejas que corran, ¿no? Así como hay cosas buenas en redes sociales, como hay esa libertad, también, bueno, está la otra parte, donde pues también a veces nos toca aguantar, ¿no? Y pues es parte de todo. Oye, en este punto, la interacción ya con las audiencias, antes tú estabas en televisión, ni te enterabas lo que decían de ti, eso es la verdad de las cosas, difícilmente muchos periodistas volteaban a ver a la gente, simplemente ignoraban, contaban una realidad, se vendían como líderes de opinión, incluso en el caso de la radio, cuando muchos se llamaban telefónicas, ahora vivimos otra época, donde la gente interactúa directamente contigo, y en donde se puede desde alabar, a funcionar en vivo, de manera dura. Sí, tal cual, yo creo que eso es algo que genera dinamismo en las redes sociales, a mí me gusta hacer en vivo, casi todos los videos que yo publico, estoy transmitiendo en directo, entonces la persona se suma, se une, y puedes escribir en el superchat, oye, no estoy de acuerdo contigo, sí estoy de acuerdo contigo, y pues ahí no existe la censura, ¿no? Yo la verdad en lo particular no borro ningún comentario, así como hay comentarios, oye, me gustó tu video, habrá comentarios que me digan, no me gustó, no sé lo que estás publicando, y yo los dejo, porque para mí sería ir en contra de los ideales, o la razón por la cual inicio este proyecto, que también es parte de la transparencia que buscamos en los medios de comunicación, entonces yo por eso dejo todos los comentarios, y ahora sí que dejo que el video circula por todas las redes. Pero sí, se me hace algo chido, yo veo que a la audiencia le gusta el hecho de que estés dando un videito, y ay, un saludo aquí a la señora Pato, que nos está viendo desde, no sé, Guanajuato, y que apoya o nos echa aquí porra, entonces creo que he visto que eso también le gusta a la audiencia, y creo que también las redes sociales, por ejemplo, te permiten, además de poder tener este vínculo directo con el youtuber, también ahora nos permite tener estos vínculos directos con los políticos, que antes no se vivía. Yo qué esperanza me voy a imaginar que, por ejemplo, la senadora Lili Tellez me contestara, ¿no? Horta pues ya me tiene bloqueada, pero creo que eso también es algo divertido, es algo interesante, es algo que suma a la democracia, a la interacción, y a mí me parece muy tanto en las redes sociales. ¿Se pueden repetir o están repitiendo vicios, Juncal, en los medios de comunicación tradicionales, en las plataformas digitales? ¿Y si en mis medios repetimos vicios, me pregunto? Sí, si en los medios como YouTube, por ejemplo, los youtubers incluso, ¿estarían también usted comprendiendo los mismos vicios que hubo en la televisión, en la radio, en la televisión? Pues, yo amo siempre en lo personal, en mi proyecto, yo lo que diría es, bueno, si arranco un canal, dejo tal cual de meterme de lleno a mi carrera por impulsionar en el medio de la comunicación para volver a hacer lo mismo, y lo que a mí me generó ese motor de decir, quiero tener un canal porque estoy cansada de las cosas que veo en estos medios tradicionales donde el noticiero de las 10 de la noche se apoderaba de la información, pues creo que sería muy incongruente. Yo trato de ir conforme a mis ideales, ser siempre muy honesta, y yo por mí en lo particular, no trato que esas cosas que no me gustaron en los medios tradicionales, no replicarlo, no repetirlo en mi canal, y creo que eso me ha permitido, que si bien es cierto, yo inicio con, a finales del sección de Enrique Peña Nieto, mi proyecto, el charro político, me ha permitido seguir avanzando, avanzando a tal grado que bueno, hace unos meses tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto político, podríamos decir así, que yo en realidad no iba un interés político, sino yo iba más a un tema pues social, de ayudar a mi estado, y participamos el pasado 6 de junio. Y entrando precisamente al tema de la política, sabemos precisamente, con mucha gente en tu carrera, respetable en todas las palabras, ha sido fuerte, ha sido crítica sobre la oposición, ¿qué opinas de la oposición? ¿Qué es el que está jugando ahorita? ¿Realmente crees tú, con tal que tiene una opción para este 2024? Pues mira, justo hace un mes aproximadamente, escuchamos a los que integraron o crearon esta, podríamos decir, agrupación Va por México, invitar inclusive a MSI, asegurar que si vinieran todos los partidos, podrían ganarle a Morena en las próximas elecciones, y creo que eso es un reflejo de la desesperación, también los resultados, el pasado 5 de junio, como Morena arrasó en gubernaturas, creo que también es un punto clave, y bueno, yo realmente veo una oposición que a todo le dice, no, 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 a cualquier proyecto de acuerdo a la transformación, no veo un diálogo por parte de la oposición, no veo esa intención de crecer en conjunto, o por lo menos, pues avanzar por el bien del país, sino que simplemente es, o estás con Morena, o estás con, mejor dicho, o estás con el proyecto de la transformación, o no estás con el proyecto de la transformación, yo al menos así lo percibo, y eso pues genera que toda esta oposición no tenga credibilidad, a mí simplemente me daba risa, el día de ayer el presidente Donald Trump, digo Donald Trump, Biden, perdón, publica que estará cuestionando a empresas con el tema de los precios energéticos tan elevados, y desde hace meses el presidente venía haciendo eso, el hecho del gas, lo que acaba de suceder con el gas, el poner un precio máximo, pues también es cuestionar, que está existiendo un lucro, ahorita estamos viviendo una crisis, que principalmente está siendo propiciada por el precio de los energéticos, y cómo la oposición a él le cuestiona, y ayer se ven el presidente de Estados Unidos, es decir, parecido casi lo mismo, y ahí nadie dijo nada, ¿no?, de la oposición, entonces ese tipo de incongruencias, donde se entiende que es más un tema político, que un tema social, o con la intención de apuntar al país, o al menos yo así lo percibo. ¿Qué opinas de que personajes como Margarita Zavala, como Gabriel Cuadri, como el propio Felipe Calderón, continúen la vida política de este país? ¿Sí nos dice también? Para mí eso me parece nefasto, creo que se tuvo su oportunidad, encontramos ahí un oportunismo, como que, oye, si no me das el puesto, o si no me dan el cargo, sabemos que Margarita la estaba buscando, en las pasadas elecciones presidenciales por el PAN, no se la dan, entra Ricardo Naya, me salgo del PAN, hablo pestis del PAN, creo mi, me voy por la independiente, luego me bajo, y luego quiero hacer mi partido, no se puede hacer mi partido, y luego me regreso al PAN, eso es oportunismo, dónde están los ideales, dónde está esa intención de lucha, o sea, es quedar por quedar, nada más, y aquí lo podemos percibir, a mí en lo particular, no me gusta, no me gusta que Margarita Zavala, hubiera participado, yo sé que todo el mundo tiene derecho de votar, y se ha votado, pero, yo si la palabra, si tú me preguntas, una palabra puedes definir, la participación de Margarita Zavala, es oportunismo, donde pues sabemos que, de ahí se está agarrando Felipe Calderón, para seguir metiéndose, en la vida, este, política del país, cuando bueno, pues tuvo su oportunidad, tuvo, seis años, para tomar decisiones, en el país, y lo mejor que pudo hacer, es, una guerra contra el norte, pues la verdad es que, para mí, no hay congruencia. Felipe Calderón, debería estar en la cárcel, debería estar enfrentando un juicio, en lugar de estar, definitivamente sí, en mi punto de vista, Felipe Calderón, debería estar enfrentando, juicios, estar enfrentando, la ley, así como también, bueno, un Enrique Peña Nieto, que lo vemos paseándose, en Europa, pero, que así pasa, ¿no? Pasa un sexenio, y se destapan, estas cloacas de corrupción, y, y que sigue, ¿no? Que sigue para estos personajes, cómo es posible, que un García Luna, esté en la cárcel, cómo es posible, que un Emilio Lozoya, también huya en la cárcel, y, y que estos personajes, estas figuras, estas cabezas del proyecto, estén intactos, ¿no? Ahí yo, siempre he sido, pues muy tajante, en ese sentido, y, yo lo he dicho, y lo he expresado, en mi canal, ¿no? Que, que la justicia, pues se debe, pues de aplicar. ¿Qué nos dice, también, a nosotros, como sociedad, Juan, desde tu óptica política, que haya gente, que los apoya, que haya gente, que los apoya, como incluso, una opción, una opción de alternancia, para los que están, vendiendo, una narrativa, que, en años anteriores. Fíjate que, yo esto, lo viví mucho, en la campaña, lo atribuyo, a desinformación, eh, digo, creo que, creo que una democracia, eso, eso es una democracia, ¿no? El decir, oye, yo tengo un pensamiento distinto, ahora le se va, y eso hace, pues una democracia, pues, amena, interesante, y siempre deben existir contrastes, yo no digo que todos debemos de pensar igual. Sin embargo, a veces creo que las personas que, eh, se apoyan, a estas personas que ya tuvieron su oportunidad, de participar, es más un tema, de, ¿cómo lo podría decir? Que ni siquiera, eh, están bien informados, y simplemente porque ya hay, y lo sabemos, ¿no? Hay una, eh, pues una división, ¿no? Donde, ahora sí que yo siento ricos, eh, ricos que no quieren, en Morena, porque, eh, y, y se dejan ya por eso, entonces, a mí, eso me pasaba en las campañas, y más porque, yo soy de un estado bastante conservador, y yo escuchaba, no vamos a salir a votar, porque, este, no, no va a ganar la pobreza, y son cosas que decías, oye, mentes, pero que no debería de ir enfocado, así, entonces yo le atribuyo también parte, de que la gente, sí apoyamos estos grupos, la desinformación, la infodemia, como yo, básicamente lo mismo, y ya un tema, clasista, por lo que sí. Bueno, Lili Tellez dice que hay que pasar un día, sin impuestos, no contestan. Ah, perdón, se te cortó un poco. Te comento que Lili Tellez dice que hay que protestar, pagando impuestos un día. sin pagar impuestos, ¿verdad? Hoy lo mencionó, que, sí, dices cosas como, caray, o sea, ¿cómo es posible que la solución sea esa, o que le propongas a la gente decir, oye, no hay que pagar impuestos, pues, entonces, ¿cómo, cómo planeas que el Estado salga adelante? Yo lo vi en una nota del día de hoy, porque, pues, repito, me tiene bloqueada Lili Tellez. Oye, únete a la lista, ya estamos varios, estamos varios bloqueados. Sí, dices, caray, no, ellos sí quieren que se aplique la ley, este, a rajatablas, como debe de ser, y también, bueno, creo que al ser funcionario no nos tendría que tener bloqueados, pero, bueno, eso ya es, es otra, es otra canción que ya luego, luego platicaremos. Oye, me queda con Cali, el tema también de Moreno, ¿qué estás viendo tú en Moreno? ¿se está dividiendo? ¿cómo, cómo ves las críticas, Mario Delgado, con el tema de candidatas, de candidatos, ¿cómo ves tú estas disputas y temas de Moreno? Pues, mira, Moreno está creciendo, definitivamente, eso es evidente, Moreno es una de las opciones, pues, es la opción más fuerte que se tiene para el 24, la oposición lo sabe, y, bueno, a medida de que crece un proyecto, pues, obviamente, de esta mayor organización, eso me queda claro. Yo lo que podría decir de Morena, es que, nos mantengamos en la unidad, creo que es la mejor forma de salir adelante, es lo mejor que podríamos brindarle a este proyecto, y más porque yo siempre he argumentado que una transformación, no se lleva a cabo, no se realiza en seis años, en estos seis años, se pueden lograr poner los cimientos, de un proyecto de transformación, pero no quiere decir que una vez que salga el otro jugador, México ya totalmente transformado, pues, por supuesto que no, creo que es un trabajo de todos, y es ahí donde yo siempre he sido fiel a decir, la unidad es la mejor estrategia política que un partido, que un movimiento social pueda tener, para estar fuertes frente a los golpeteos políticos que se vengan por parte de la oposición, porque, pues, sí es muy claro, ¿no? es PRI, PAN, PRD, MC, contra este proyecto, lo vemos todos los días, entonces, creo que la mejor estrategia sería esa, yo entiendo que, obviamente, entre más encerca el 24, pues, se calienta este tema, ¿no?, de los presidenciables, y, como dijo el presidente, ¿no?, creo que la mejor forma de, de apoyar a esta unidad, porque también creo que en un partido debe de haber disciplina, ¿no?, definitivamente, es eso, el tema de las encuestas, que lo marcan los estatutos de Modena, y yo lo veo muy, lo veo muy favorable, en que el próximo que vaya a seguir, en la línea, podríamos decir, pues, que sea a través de las encuestas. Así que te voy a, te voy a meter un poco en problemas, ¿no? Quebrar Sheinbaum, Monreal, ¿qué opinión tienes de cada uno de ellos? Pues, mira, este, Sheinbaum, no he tenido la oportunidad de entrevistarla, me encantaría, hace poco estuve en Baja California, y le extendí la invitación, porque ya, uno los, he entrevistado a dos presidenciales, que uno fue Ricardo Monreal, y el otro fue Marcio Lebrard, pero, en lo general, yo tengo, pues, buena imagen de todos ellos, por ejemplo, Sheinbaum, podemos ver que, es muy cercano al presidente López Obrador, hoy, hoy, con la noticia del Banco de México, bueno, pues, el presidente demuestra que le gusta marcar precedentes, y bueno, el hecho de que llegue una primera mujer gobernadora al Banco de México, pues, ahí, manda una señal de que, este, el presidente, por supuesto, en caso de que Sheinbaum fuera la que ganara la encuesta, pues, no le costaría mayor problema apoyar, por el hecho de que sea mujer. Entonces, creo que eso es interesante, Lebrard, que tenemos, que es un, pues, sí, que ha sido muy cercano al presidente, ha trabajado en conjunto al presidente, creo que las actividades que realizó en esta pandemia, fueron increíbles, el tema de la vacuna, a mí me pareció algo estupendo, una estrategia increíble, lo que acaba, bueno, estos posicionamientos que ha hecho referente a las armas que ingresan, de Estados Unidos a México, nunca antes lo habíamos visto que alguien se atribuiera de esa forma, ahora sí que, que todos sabemos que era una realidad, y que nadie decía, bueno, pues, también estoy muy contenta con el trabajo de Marisol Ebrard, que Carlos Monreal, desde hace 15 años, trabajando con el presidente de la mano, no es fácil, esta tarea de coordinar, el Senado, sabemos que él, bueno, tiene, está al frente de la bancada de Morena, y bueno, para las reformas que se vienen, principalmente la eléctrica, pues, necesita alguien que impulse, alguien que sepa hacer con los gestos, con la oposición, que se sepa reunir, y bueno, pues, que sepa escuchar, y tener como este, pues, diagrama político, ahora sí que le entienda, nada más que Ricardo Monreal, se mencionaría que, a mi punto de vista, yo he visto que se ha retirado, ya casi uno va a comer tamales de chipilí, no sería como que ahí, lo que muchos mencionan, pero la realidad es que, ahí está, con el presidente, y ahí sigue luchando, y puniendo por las, este, por las reformas, que se vienen, en este proyecto de Morena, y, podemos ver, o al menos yo así lo percibo, en mi canal, a Adán Augusto, ¿no?, que últimamente, lo han estado mencionando, y que para mí, es evidente, ¿no?, pareciera que, la Secretaría de Gobernación, era una, con Olga Sánchez Cordero, y hoy con la de Adán Augusto, es otra, yo hasta veo el presidente, más relajado, en los fines de semana, en sus giras, y que también, bueno, es muy cercano, y básicamente aquí, los que hoy, estoy mencionando, o al menos los que yo veo en el radar, pues creo que, lo que predomina es eso, ¿no?, la confianza, y las experiencias, pues para mí, son muy buenos perfiles, al menos, estos que acabo de mencionar, son los más fuertes, que yo veo, pero, ya en su momento, nos tocará, nos tocará apoyar, a que van en la encuesta, definitivamente. ¿Tú crees, o digo, estaríamos especulando, pero, avizorarías un rompimiento, y, algunos de ellos no quedan? Pues mira, yo he escuchado, que también están, en este sentido, en el tema, de la unidad, que si no es con Morena, no van con nadie, y, pues repito, creo que, parte de esto, cuando volvemos a venir hablando, o el tema de la política, también se trata de disciplina, y pues entender, que a veces, es el tiempo de uno, y no de otro, y hay que saber ser pacientes. Yo creo que lo mejor, para Morena, es que el que quede, a través de las encuestas, unir filas, y vámonos, a seguir impulsando, este movimiento, que apenas acaba de arrancar. Eres de Jalisco, así que la pregunta obligada, Juan Carlos, ¿qué opinas? No, pues, ¿qué quieres que opine? Todos me viven ahí, en la mañanera. La verdad, no, no estoy tan de acuerdo, en su forma, de hacer política, no estoy, de acuerdo, en cómo, no permite, el hecho, de que se le pueda preguntar, cuestionar, creo que todos hemos visto, que es muy intolerante, a las preguntas, es un personaje político, pues, muy fuerte, muy, pues sí, intolerante, podría ser la palabra, en estas elecciones, pues, vimos que traían, toda la artillería, por parte del Estado, por eso, pues, se nos complicó, un poquito, ahí, Morena, Jalisco, y bueno, creo que, no hay mejor publicidad, que se pueda hacer un político, yo siempre lo he dicho, que haciendo, bien su trabajo, digo, él ya ha tenido, la oportunidad de participar, llega a ser gobernador, y para mí, es un secreto, que su popularidad, se ha ido desplomando, inclusive, en estas últimas campañas, pareciera que, el partido, lo escondió, lo retiró, y jamás mencionó, a Enrique Alfaro, no aparecía en lo absoluto, le dijeron, a ver gente, hay que esconderte, para que ni se acuerde, que tú eres, el movimiento ciudadano, y que la gente, sale a votar, entonces, creo que eso es claro, es un mensaje, evidente, sé que se dice, que va a buscar, la presidencia, de la república, yo espero que no, de verdad, yo es una de las cosas, que espero, pero, pues sí, ahí lo podemos observar, ¿no? un personaje que, se queja, aquí, dice, en Jalisco, y luego lo vemos con el presidente, y ya después todo callado, no, pues así como anda aquí en Jalisco, diciendo, pues que vaya, también le diga al presidente, son cosas que, a los jalicidenses, nos tiene decepcionados, el tema de, oye, cómo quieres, este, cómo estás pidiendo, más lana a la federación, cuando, ni sabemos, en qué te lo estás gastando, en qué tanta deuda, y son incongruencias, que, pues, los jalicidenses, no estamos a gusto, y que ya, ya no se la compramos, en rica, esta federación. Junkal, retomando un poco, lo que decíamos al principio, ya, para el tema, de YouTube, tus videocolumnas, hay, hay críticos, en tu contra, críticos, en tu contra, por la ciudadanía, por la 4T, incluso te acusan, muchas veces, si recibes, o recibes pagos, del gobierno, ¿qué responderías a esto? Pues, yo lo que puedo responder, es que, adelante, están en todo su derecho, de revisar, buscar, checar ahí, este, en presidencia, el otro día, andaban diciendo, que me habían pagado, el viaje a Nueva York, y que me andaba paseando, ahí, con, con Marcelo Ebrard, en Nueva York, ahí, este, en los lugares turísticos, la verdad es que, la última vez que vi, al canciller, fue, en esta entrevista, cuando se destapa, para, la grande, y bueno, pues, yo ya tenía la entrevista, ya la habíamos acordado, como, desde hace, tres semanas, y, pues, cayó, ¿no? la suerte, de que ese día, se quiso destapar, a la mañana, y fue la primera entrevista, que estaba conmigo, pero sí, en ese sentido, no, no tengo ningún miedo, creo que ahora sí, que como dicen, no, nada debe, nada teme, nunca he recibido dinero, del gobierno federal, esa vez de Nueva York, pues a mí, pues me entró la emoción, yo nunca había ido a Nueva York, y dije, pues bueno, vamos ahorrando, haciendo ahí el cochilito, lo lanzamos, porque fíjate, que es muy bonito, esto de los videos, el contenido que subimos, pero, muchas veces, pues tú publicas el video, y ves las reproducciones, pero no te imaginas, o no materializas, las personas que están detrás, de ti, en el dispositivo, en el celular, en la compu, escuchando, entonces es muy bonito, cuando logras tener, ese tipo de cercanías, y más, bueno, en ese, en lo de Nueva York, eran más, era más la comunidad paisana, se emocionan, se alegan, y oye, pues yo no puedo ir a México, te quería conocer, y que tú vengas, pues fue increíble, y creo que eso fue lo que más me gustó, y todo el fiestón que, que se veía allá afuera de la obra. Junkal Solano, youtuber, te agradezco muchísimo, estos minutos, para la octava digital, un verdadero placer, para tu servidor, platicando contigo. No, al contrario, muchas gracias, y un saludo, a todo el bonito público, de la octava.